Hola y bienvenidos al canal 3D en acción. Continuando con la serie de prácticas de SketchUp de nivel 3, hoy vamos a modelar la última pieza de ajedrez, el caballo. Comenzamos. Aquí tenemos dos PDFs que os dejaré en la descripción del vídeo y en el primero de ellos tenemos las cuatro vistas principales de la figura, alzado, planta superior y los dos perfiles. Y en el segundo tenemos las dos partes principales de la figura, a la izquierda tenemos la base, una figura de revolución que haremos sobre todo con la herramienta Sígueme y a la derecha tenemos el dibujo de la cabeza, alzado, planta superior y un detalle para ver la zona de las orejas. Esta parte de la figura la haremos sobre todo con herramientas de sólidos. Tenemos todas las cotas, salvo la zona del ojo y de lacrín que ya os iré diciendo al final. Vamos a comenzar primero con la base. Para ello nos vamos a colocar con la cámara en proyección paralela y en planta. Y vamos a dibujar la mitad del alzado de la base. El ancho es 10,5 y la altura 21 Vamos a hacer una serie de guías paralelas al vertical, a 4,5 6,5 9 y paralelas al horizontal 3,5 1 desde esta para arriba 15 y la última al punto final de la altura con la línea hacemos estas líneas esta vertical y esta inclinada Para llegar al centro de una circunferencia que hay aquí de rayo 4 tenemos una guía más desde abajo a 13,2 Vamos a hacer con la herramienta círculo y 40 segmentos centro aquí y rayo 4 Y tenemos un pequeño círculo vamos allá en su centro Haremos hacia arriba otra guía a 1,5 Y haremos un círculo con 24 lados con este centro y esa radio Aquí podemos hacer una línea tangente Y eliminamos esta parte de ese círculo Vamos a la parte de arriba tenemos una guía más desde esta hacia abajo a 1 línea desde esta intersección hasta aquí y tangente a este círculo Aquí tenemos que hacer un redondeo con radio 1,5 Hacemos un arco con 6 lados será suficiente que sea tangente a ambos lados por lo tanto que aparezca en color de magenta Tocamos ese arco y le cambiamos a un radio de 1,5 eliminamos las guías y esta cara la vamos a poner de pie la giramos en el eje rojo 90 grados y hacemos un círculo con 100 lados el origen que nos va a servir de trayectoria para usar la herramienta Sígueme con la cara por debajo vamos a cerrarlo dibujando un segmento cualquiera vamos a suavizar tres aristas las seleccionamos botón derecho la seleccionamos y la convertiremos en grupo y para que no nos moleste en el esquema la apagamos vamos con la cabeza y colocaremos la vista en planta con la línea hacemos desde el origen hacia la derecha 12,2 y desde el mismo origen hacia la izquierda también la misma medida 12,2 hacia arriba 16 horizontal de 8 vertical de 14 y unimos con esta borramos desde arriba horizontal de 1 bajamos 4 horizontal de 12,7 bajamos 4 y unimos con esta borramos bajamos desde este punto 7 horizontal de 8 y unimos con este punto final y se nos forma esa cara vamos con la boca horizontal a 1,2 y con el transportador en este punto haremos un ángulo de 17 grados sobre esa línea inclinada dibujaremos una línea de 3,4 y otra guía a 0,7 con línea desde este fin una perpendicular y cerramos eliminamos guías y esta línea vamos a poner de pie esta cara la giramos alrededor del eje rojo 90 grados con la herramienta empujar-tirar vamos a tirar hacia nosotros una distancia de unos 10 centímetros vamos a hacer la mitad de la cabeza porque es simétrica seleccionamos todo y lo convertimos en grub que será solid vamos a apagarle también el esquema para que no nos moleste y continuamos con la planta de la cabeza con línea y hacia cada lado haremos una distancia de 12,2 ahora con arco de unos 50 lados punto final punto final y le daremos el radio que es 16,3 R paralela al verde haremos una guía a una distancia de 9,5 y una línea que nos cortará el arco y borramos vamos a redondear esta esquina con radio 2 haremos un arco con 5 lados tangente a ambos lados y cambiamos su radio a 2 quitamos lo que sobra y vamos a tirar hacia arriba una altura de 30 estas aristas hay que suavizarlas lo haremos con borrar y control seleccionamos todo y creamos el grupo vamos a activar el anterior grupo y vamos a hallar la intersección de los dos vamos a entrar para suavizar estas líneas también en esta zona tenemos que cortar con otro sólido vamos a hacerle este sólido le vamos a apagar hacemos una guía para el verde a 1,1 y con esta opción de arco en el que conocemos el centro y el radio que es 6 haremos un arco de 180 grados este arco vamos a darle más aumentos por ejemplo 50 y en uno de sus extremos vamos a dibujar un triángulo con el transportador en el eje rojo haremos un ángulo de 60 grados y dibujaremos el triángulo y con esta trayectoria y sígueme tocamos al triángulo esta figura la seleccionamos entera y la crearemos grupo que debe ser sólido vamos a activar el anterior grupo y vamos a sustraer a la pieza grande la pieza pequeña tocamos la primera la pequeña y la grande vamos con la zona de las orejas con el transportador en el plano rojo haremos una guía a 45 grados y con línea dibujaremos el triángulo este triángulo lo empujaremos hacia atrás le seleccionamos entero y creamos el grupo y con él vamos a sustraer al grande vamos a hacer la parte del ojo es la más complicada y no tenemos cuantas tenéis que seguirme vamos a crear aquí una esfera para dar su centro vamos a hacer unas guías ahora le la verde a 3,4 paralela al rojo a 8 la seleccionamos y la desplazamos en vertical con una altura de 26,8 ya tenemos aquí el centro dibujaremos un círculo forzamos que sea horizontal con ese centro con 80 lados y un radio cualquiera repetimos la operación plano verde o rojo y radio 7 con esta trayectoria usamos sígueme en el pequeño y eliminamos seleccionamos la esfera y la creamos grupo y se lo vamos a sustraer a la figura grande vamos ahora a hacer el ojo dibujaremos un círculo horizontal con 24 lados en el mismo centro de la esfera y con radio 1,6 vamos a tirar de él hacia arriba una distancia de 8 en la parte de arriba con la herramienta de equidistar vamos a hacer dos círculos aproximados por ahí puede valer y esta zona esta cara la empujaremos hacia adentro todo este cilindro le convertimos en grupo y con él vamos a hacer dos giros herramienta rota y vamos a hacerlo en el plano rojo cogemos el centro de la base haremos un giro hacia la derecha de 135 grados y ahora con el transportador en verde y en el mismo centro giraremos hacia abajo de esta manera un ángulo de 35 grados ahora vamos a sustraérselo a la figura grande vamos a hacer ahora la zona de las crines del caballo y vamos a dibujar algo parecido a una lenteja o un platillo volante dibujaremos paralelo al rojo una línea de 24 y un arco con 20 lados conocidos sus extremos bloqueamos el eje vertical para darle esa altura que va a ser 2,3 seleccionamos todo y lo vamos a copiar en vertical y a esta la vamos a darle en la vuelta en la dirección azul y dos unimos vamos con un círculo horizontal en el centro de esa línea y vamos a darle más segmentos vamos a dar 60 esta línea la eliminamos tomamos la trayectoria y sígueme y aquí la tenemos le seleccionamos y le vamos a crear componente disco ahora se trata de colocarlo en su sitio mordiendo parte de la zona de atrás del caballo ahí podría vamos a copiarla en vertical más o menos por ahí para que nos lo olviden 15 barra 15 seleccionamos todos y los unimos en un solo sólido y se los sustraemos a la cabeza ya nos ha dejado y las marcas y esta media cabeza vamos a obtener su simetría la copiaremos hacia atrás y daremos la vuelta en el verde y las unimos seleccionamos las dos y con la herramienta unión unimos los dos sólidos tenemos que entrar dentro para que esta línea sea suaveza vamos a desplazarla en vertical para ponerla encima de la base la subiremos a una altura de 21 y podemos activar en el esquema el grupo de la base vamos a darle material con manera clara vamos a obtener la pieza pequeña la de tablero con la herramienta de escala y factor 0,1 para obtener las de color negro las copiamos y las pintamos y trabajo terminado vamos a ver ahora cómo quedarían todas las piezas de ajedrez en un tablero y hasta aquí el tutorial de hoy si os ha gustado el vídeo dadle un buen like y suscribiros si aún no lo estáis nos vemos en el próximo adiós no lo estáis Gracias por ver el video.